Mi devocional hoy, martes. Enfoca bien tu vida. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 18, dice Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un guento para tus ojos, para que así puedas ver. Te invito a reflexionar en esto. ¿Qué es lo que realmente hace que sientas que eres rico y que estás satisfecho en la vida? La respuesta a esta pregunta puede variar de una persona a otra, pero a menudo se encuentra que las cosas que traen verdadera satisfacción y riqueza no son las materiales, sino las relaciones significativas, el propósito y la conexión con algo más grande que uno mismo. La Biblia nos recuerda que buscar las cosas del mundo, como el dinero, los bienes materiales, pueden llevar a la insatisfacción y el sufrimiento porque son volátiles. Por eso la Escritura dice que las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Y que la verdadera riqueza se encuentra en la relación íntima con Dios. Esto es lo que nos hace sentir realmente plenos, porque nos da sentido de propósito. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía en las cosas que son verdaderamente importantes? ¿O será que nos estamos dejando seducir por las cosas del mundo que dejan vacío nuestro corazón? Al enfocar nuestros ojos en la verdadera riqueza que es Dios, nuestra vida, además de ser plena, se llena de significado. A menudo nos dejamos llevar por las opiniones y las expectativas de la sociedad y perdemos de vista lo verdaderamente relevante. Nos enfocamos en conseguir éxito, fama, poder y riqueza, pensando que esto nos traerá la felicidad y la satisfacción que buscamos. Pero ¿sabes? Muchas veces esto nos lleva a vivir una vida sin sentido. Por eso la Escritura dice que no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. No nos afanemos acumulando riquezas ni nos obsesionemos con ellas. Esto no nos lleva a ninguna parte. Busquemos la perspectiva de Dios en todo lo que hacemos. Él conoce nuestro corazón y sabe lo que es mejor para nosotros. Al pedirle a Dios que examine nuestro corazón y nos permita ver el mundo con sus ojos, estamos pidiéndole que nos ayude a enfocarnos en lo que tiene un fin y un propósito de acuerdo a su voluntad. La Palabra de Dios es como un espejo que nos muestra nuestra verdadera imagen, nos ayuda a ver nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades y nos da la guía que necesitamos para saber vivir. Al vernos a través de la óptica de Dios, somos capaces de enfocarnos en lo relevante y aprendemos a tomar decisiones sabias y acertadas. El pasaje de este devocional se encuentra en la carta que el apóstol Juan escribió a la iglesia de La Odisea. En esta carta, Juan les habla a los cristianos acerca de la necesidad de buscar la verdadera riqueza que solo se encuentra en Dios. El pasaje menciona tres elementos que se pueden interpretar simbólicamente. Ropa blanca, ungüento para los ojos y oro refinado en el fuego. Estos elementos representan la necesidad de tener una fe pura y verdadera, una visión clara y una actitud de humildad y obediencia hacia Dios. La ropa blanca simboliza limpieza y Dios nos llama a mantenernos alejados de la inmundicia y la impureza. Representa la buena conducta y un modo de vivir no contaminado y aprobado por el Señor. El ungüento para los ojos, también llamado colirio, simboliza la necesidad de tener una visión clara y enfocada en Dios para ver con claridad lo que Dios nos muestra. Con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos libra de la ceguera espiritual y nos restaura la fe. Y por último, el oro refinado en el fuego representa la necesidad de tener una actitud de humildad y obediencia hacia Dios. Es someterse a la voluntad de Dios y ser purificado de todo aquello que nos aleja de Él. La sociedad nos enseña que la felicidad se encuentra en el dinero y en las posesiones materiales. Pero sin embargo, la realidad es que estas cosas son efímeras y no llenan el vacío de nuestros corazones. Lo que sí importa es que aumentemos nuestra fe y pongamos nuestra esperanza en Dios en lugar de ponerla en las riquezas materiales. Los ricos heredarán el reino de Dios, pero esto no se refiere a las riquezas materiales, sino a la riqueza espiritual que se encuentra en la relación íntima con Dios. Aunque es cierto que todos tendremos carencias y necesidades a lo largo de nuestras vidas, la verdadera riqueza se encuentra en tener una fe sólida y una relación cercana con Dios. Él nos proveerá de todo lo que necesitamos, no solo en términos materiales, sino también en términos de paz, amor y satisfacción espiritual. Los que se aferran solo al dinero y las riquezas materiales están destinados a una vida de insatisfacción y vacío espiritual. En cambio, aquellos que ponen su esperanza en Dios y buscan aumentar su fe, encontrarán una vida plena y llena de verdadero disfrute. Oremos. Querido Dios, reconozco tu grandeza y tu sabiduría. Como está escrito, que tus caminos son insondables e inescrutables. Que profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento tuyo. No hay nadie que pueda entender tus designios, porque impenetrables son tus caminos. Quiero dedicar mi vida a agradarte con mis acciones y mi conducta, para que otros puedan ver tu amor a través de mí. Ayúdame, Señor, a hacer obras que sean agradables a tus ojos, para que mi vida refleje tu amor y tu gracia. Que cada acción que realice, cada palabra que diga y cada pensamiento que tenga, sea en honor a ti y a tu voluntad. Permíteme reconocerte como el Señor de mi vida y que mi conducta sea un testimonio vivo de mi fe en ti. Que mi amor por ti sea evidente en todo lo que haga y que pueda llevar tu luz y tu verdad a aquellos que me rodean. Que mi vida pueda glorificarte en todas mis acciones. Amado Dios, dame por favor la fuerza y la sabiduría para no caer en la trampa del amor al dinero. Como Jesús señaló, el problema no es perseguir con vehemencia una mejor calidad de vida. El problema es olvidarse de ti y creer que con el aumento de las finanzas tenemos la vida resuelta. Ayúdame a no desviarme de tu camino y a fijar mi mirada en ti y en tu palabra. No quiero ser amante de la codicia, más bien ponerte en primer lugar en mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir enfocado en tus enseñanzas y en lo que me inspiras. Padre, quiero tener un corazón puro, libre de la avaricia y de ambición desmedida, para no tener que echar colirio en mis ojos y ver el mundo a través de tu perspectiva. Permíteme jactarme solo de ti, de tu amor y de tu gracia. Ayúdame a tener una actitud humilde y agradecida ante tus bendiciones, sabiendo que todo lo que tengo viene de ti. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu bondad y que pueda honrarte siempre. Te agradezco por tu presencia en mi vida y por tu constante provisión. Que mi corazón y mi mente siempre estén enfocados en ti y que pueda perseverar en la fe y en la obediencia a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Apreciados hermanos, mantengamos nuestro enfoque en lo que importa en la vida, nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. No debemos permitir que la avaricia y la ambición desmedida nos devíen de la voluntad de Dios. Tengamos un corazón puro, libre de las tentaciones del mundo y enfocado en la voluntad de Dios. Al tener una actitud humilde y agradecida ante las bendiciones que Dios nos ha dado, podemos jactarnos sólo de Él, de su amor y su gracia. No permitamos que las cosas materiales nos distraigan de lo que realmente importa. Recordemos siempre que todo lo que tenemos viene de Dios y debemos ser agradecidos por ello. Al ver el mundo a través de la perspectiva de Dios, podemos tener una vida plena y satisfactoria, llena de propósito y significado. Pidámosle que nos dé la fuerza y la sabiduría para mantenernos en el camino correcto. Juntos podemos animarnos y apoyarnos mutuamente en nuestra búsqueda de Dios y tener un corazón puro y una vida bien enfocada. En medio de las distracciones y tentaciones del mundo, tengamos un testimonio vivo del amor y la bondad de Dios. Busquemos siempre su voluntad para que su amor brille a través de nosotros. Al poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, podemos agradecerle su presencia constante y su provisión inagotable. Mantengamos nuestra mente y nuestro corazón enfocados en Él para perseverar en la fe y la obediencia a su voluntad. Los invito a que hagan la suscripción a nuestro canal para que cada día escuchen nuestro mensaje que les ayuden a glorificar a Dios en todo. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento debe estar enfocado en su voluntad y en su amor. Bendiciones. Cien Promesas para Orar y Cambiar Tus Circunstancias Un libro que te ayudará a memorizar las promesas del Señor que cambiarán tu vida.